Hola pelinos, ¿cómo están? Bienvenidos otro día más a mi canal. Para las que no me conocen, yo soy Samia Riera y te invito a suscribirte aquí abajito, aquí abajito, aquí abajito. Como podrán ver en el título de hoy, vamos a hacer este videíto de este maquillaje que la verdad nunca en mi vida lo había hecho y la verdad me encantó el resultado. Es súper fácil, ocupas muy poquitas cosas, entonces si quieres verlo, quédate. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a empezar con nuestros ojitos y primeramente no sé la verdad si ponerme estos pupilentes. Estos dos pupilentes me los mandaron de una página que les voy a poner el contacto aquí abajito donde los pueden adquirir y están muy negros. Y bueno, me mandaron estos que son en color negro y me mandaron estos que son totalmente blancos. Entonces no sé cuál creo que luzcan más. Ay, no sé. Y la verdad ahorita estoy sufriendo porque no tengo mis lentes de contacto, entonces no los veo, no veo nada. Estoy súper ciega. Yo creo que nos vamos a poner estos blancos para que luzcan, porque así que tú digas, tengo el ojo claro y el color negro me va a tapar y así, pues no, ¿verdad? Entonces yo creo que estos nos lucirían más que son los blanquitos. Y vean, están increíbles. Súper, súper bien. Vean, vienen súper bien sellados. Aquí la bronca es que no tengo en dónde ponerlos más, entonces voy a tener que ir a comprar como algún estuchito para poderlos guardar y que me dure. Pero les voy a ser súper honesta, nunca me he puesto como para Halloween unos lentes de contacto, bueno, más bien pupilentes así, o sea, sí me he puesto de color, pero así como estos jamás. Entonces, vamos a ver qué tal. Ahora sí, ya tenemos los pupilentes, la verdad me costó muchísimo trabajo. Pero bueno, ya no importa. Vamos a seguirnos con los ojos, vamos a agarrar y vamos a tomar un corrector. Voy a estar utilizando este corrector de Bisú que compré en el tono White, es el 7. Y me voy a estar apoyando de este para que se nos resalte como que más la sombrita y nos va a quedar perfecto. Voy a difuminar muy bien. Ahora voy a estar utilizando mis sombras de NYX, que es el Ultimate Shadow Palette. Y voy a estar ocupando este tono color rojo. Después voy a tomar un tono negro y lo voy a aplicar en toda esta parte. Y tenemos que hacer una línea parecida a esta. No hay ningún problema, de verdad que agarren y tomen un poco más de rojo. Y aplíquenlo en la orilla para difuminarlo muy bien. Ahora con nuestra brocha especial para difuminar, vamos a difuminar un poco nuestra orillita para que no se vea tan marcado. Ahora para hacer mi corte voy a utilizar este corrector de L.A. Girl que ya saben que me encanta, me fascina. Y voy a aplicar un poquito en mi mano. Solamente un poco. Y después con una brocha planita la vamos a aplastar así súper bien para que quede delgadita. Vamos a hacer nuestro corte en nuestro ojito. Para pintura en nuestro ojito. Vamos a hacer nuestro corte en el Essys Y. Vamos a hacer nuestro corte en nuestro nitro. Por favor, vamos a y así es como nos debe de quedar ahora nos vamos a seguir con el otro ojito y ahora sí, así es como debe de quedar nuestros dos ojitos se los juro que ok, no alcanzo a ver ni nada pero siento que ustedes me ven súper raro con estos ojos así que se nos ven bien extraños ahora para sellar nuestro corrector blanco bueno, nuestro corrector clarito vamos a estar utilizando una sombra blanca y voy a estar utilizando esta misma de Take Me Back to Brazil y voy a estar utilizando este tono este tono me gusta mucho porque tiene como un destellito así como medio rosadito, doradito se ve muy lindo pero antes de aplicar nuestro delineador voy a estar enchinando mis pestañitas porque ya saben que luego que me delineo y me enchino la pestaña después es un caos y se me viene todo el delineador y ahora sí, pillinas, vamos a delinear muy bien nuestro ojito vamos a hacer como un delineado dramático y por lo mientras vamos a dejar así nuestros ojitos y nos vamos a seguir con lo demás y vamos a estar poniendo nuestra base como normalmente lo hacemos y por eso yo voy a estar ocupando la base de Lure que es buena, me gusta además saben que es lo mejor de esta base que me queda clara entonces nos va a ayudar bastante a dar como ese efecto pálido que queremos ahora vamos a estar aplicando un poco de nuestro corrector de Bisú ahora sí, con este yo sé que siempre les digo pónganse súper poquito de esto pero nos vamos a maquillar como para Halloween o sea, pónganse las cosas exageradas el día de hoy no nos vamos a poner contorno en crema ni nada porque vamos a estar utilizando un contorno en polvito o si no tienen contorno en polvo y cafecito pueden estar utilizando una sombra el día de hoy voy a ocupar una sombrita café para darle como que ese pigmentado que necesitamos y ahora voy a aplicar un poquito de polvito translúcido en mis ojeras para darle como más luz a esa zona que se resalte un poco más también en la frente y en la barbie y para eso yo voy a estar ocupando el polvo de Air Spoon que es realmente bueno entonces vamos a usarlo solamente lo vamos a dejar tantito porque nos tenemos que seguir con los ojos y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a tomar una sombra negra y nos la vamos a aplicar aquí arriba de nuestro ojo como en línea recta vamos a difuminarlo un poco para darle ese acabado padre que necesitamos y ahora vamos a hacer lo mismo de la parte de abajo de nuestros ojos y así debe de quedarnos para seguir con lo demás ahora sí pillinas ya como se paran dar cuenta me puse unas pestañonas así súper gigantescas que la verdad les pasaron estas no las compré me las mandaron pero están increíbles se los juro están súper buenas y ahora lo que vamos a hacer para darle como más rapidez a este asunto voy a estar utilizando este labial que me mandaron de Beauty Big Bang que la verdad no lo he utilizado como para estar al día pero en serio que me lo puse esa vez que me llegó y dije wow está súper 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 bonito se los juro este color está hermoso vean esto por favor y me voy a aplicar este color en todos los labios y voy a hacer como un piquito de este lado así que se la otra del otro voy a hacer como un piquito de este lado y voy a hacer como un piquito de este lado me lo vean y y y así es como se tiene que ver y después vamos a hacer lo siguiente vamos a tomar nuestro delineador y vamos a hacer unas líneas aquí debajo de nuestro ojo para que se unan nuestros labios por lo que me doy cuenta es que soy un fiasco haciendo líneas, yo nunca pasé palitos tres en el kinder entonces si se dan cuenta me quedo chueco pero no importa pijinas porque vamos a seguir con lo demás vamos a hacer una línea igual de este lado y ahora vamos a tomar un poco de nuestra sombra negra para poder darle como más profundidad a este asunto a esto mismo le vamos a aplicar un boquitito de rojo voy a hacer una línea en mi ojo de este tipo para darle como más tamaño a mi ojito entonces ahorita lo vamos a rellenar con blanco y se va a ver increíble y ahora si lo más importante del maquillaje es nuestra nariz vamos a tomar un poco de sombra y vamos a hacer nuestro circulito con delineador y después sombra roja y ya al final nos ponemos nuestro iluminador y ahora un poco de sombra roja y la orillita la vamos a difuminar muy bien con sombra negra para que se vea como degradado esto voy a hacer un poco de sombra roja voy a delinear un poco mis labios con el delineador negro para darle más forma y voy a hacer lo mismo con la sombra negra y ahora voy a aplicar un poco de sombra negra para mi contorno para darle como un efecto más dramático y ahora y ahora ya saben viene la parte más hermosa para mi que es aplicar el iluminador y voy a estar ocupando este iluminador de make up revolution que ya saben que me encanta me fascina estoy enamorada y listo quiero que vean por favor que fácil fue hacer este maquillaje de verdad que tenía muchísimas ganas de hacerlo solamente estaba esperando a que me mandaran estas cositas porque me dijeron que eligiera algunos entonces quedaron a dos no saben como me encantó el resultado nunca 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 había hecho este maquillaje y en serio que me fascinó ustedes ponganme aquí abajito si les gustó recuerda darle like si te gustó si no te gustó pues adiós no olvides seguirme en todas mis redes sociales te las voy a dejar aquí arribita y suscríbete acuérdate que tienes que suscribirte y activar la campanita de notificaciones que está ahí al ladito para que youtube te avise cuando hago algún video te mando un beso y nos vemos a la otra y y y y y y y y y Gracias.